Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Señor y Dios mío, oh Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe y existirá en el universo. Acudo a ti para agradecerte infinitamente por mantenerme a salvo durante la noche y alejar de mi todo peligro. Mi Señor y Dios, infinitamente gracias por la vida que me das, por la salud que me das, por un día más de vida, gracias infinitamente por todas las bendiciones que me has dado, que me estás dando y que me darás. Te pido, oh Dios mío, por favor, cuídame durante el día. Ayúdame a ser fuerte y valiente para afrontar con valentía y firmeza las pruebas y obstáculos que se me presenten en este día y transformarlos en oportunidades. Dame sabiduría para tomar las decisiones correctas. Ayúdame a ser respetuoso, amable y bueno con los demás. Cuídame y guárdame de las garras del enemigo. Así también te pido, bendice, cuida y guarda de todo peligro y enfermedad a cada uno de mis familiares, amigos y vecinos durante todo el día hasta la noche. Y socorre a todos los necesitados. Oh Dios, tú me diste esa fe inquebrantable por la cual estoy seguro que harás grandes maravillas en mi vida y en la vida de mi familia. Te pido, Señor Jesús, que no te apartes de mí ni de mi mente en cada momento, para que todos mis pensamientos sean santos y buenos a tus ojos. Oh Padre misericordioso y santo, dame sabiduría para percibirte, inteligencia para entenderte, diligencia para buscarte, paciencia para esperarte, ojos para verte, un corazón para meritar en ti y en tus benditas enseñanzas, y una vida para proclamarte a través del poder de Jesucristo mi Señor. Estrúyeme en tus benditas enseñanzas, en tus sagradas escrituras y no permitas que haga mi propia voluntad, sino haz que yo cumpla tu santa voluntad. Actúa en mí, oh Creador, de modo que las obras de mis manos sean impecables cada día. Guía mis pasos por la senda correcta. Aunque camine por lugares peligrosos, tú estarás conmigo para protegerme bajo tu poderosa mano. Fortaléceme y ayúdame a no desconfiar de ti en ningún momento, así todo parezca estar en contra mía. Cuando yo esté triste, tú me consolarás y me darás la alegría que llenará todo mi ser, la cual me impulsará a seguir adelante y no me dejará estar decaído, sino que me mantendrá contento, saltando de alegría como un cordero por los verdes campos. Señor Jesús, estoy seguro que tú estás conmigo, que tú estás delante de mí, que tú estás detrás de mí, que tú estás a mi izquierda y a mi derecha, que tú estás sobre mí y debajo de mí, que tú estás por donde camino, que tú estás donde me siento, que tú estás donde duermo, que tú estás a mi mesa, que tú estás conmigo al momento de acostarme y al momento de levantarme, y que con tu poder y gloria cubres todo mi ser como un escudo inquebrantable, y me mantienes a salvo de todo peligro y cualquier enfermedad. Padre Eterno, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, ayúdame a sembrar amor. Donde hay rencores, ayúdame a sembrar perdón. Donde hay duda, ayúdame a sembrar fe. Donde hay desesperación, ayúdame a sembrar esperanza. Donde hay oscuridad, ayúdame a sembrar luz. Donde hay tristeza, ayúdame a sembrar alegría. Oh Divino Creador, concédeme ser consolado, para consolar, ser entendido y empático, para entender, ser amado, para amar, ser humilde, para no ser altanero. Porque es en el dar que recibimos, y es en el perdonar que somos perdonados. Padre Eterno, te pido que me concedas la serenidad y la calma, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Que me des coraje para cambiar las cosas que puedo cambiar y entendimiento para comprenderlas. Ayúdame a vivir un día a la vez, a disfrutar un momento a la vez. Confío en que todo estará bien si me rindo a tus pies y hago tu voluntad. Padre Eterno, haz que siempre haya trabajo para que mis manos lo hagan. Que mi bolso siempre lleve una moneda o dos, de modo que dé a los necesitados. Que el sol siempre brille sobre mi ventana. Que la mano de un amigo siempre esté cerca de mí para apoyarme. Y tú oh Dios siempre llena mi corazón de alegría y esperanza para animarme y nunca rendirme. Señor Jesús, te pido encarecidamente, bendice a todos los que predican tu nombre, a todos los que alaban tu nombre, a todos los que te adoran, a todo el mundo, desde la salida del sol, hasta donde se pone. Y bendice a todo el universo. Esto te pido, oh Rey del Universo, firme y seguro de recibirlo, en el bendito nombre de tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendito seas, oh Padre Eterno, Creador del Universo por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, oh Padre Eterno, Creador del Universo por los siglos.